Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo video en el que vamos a ver como es el misil teledirigido en Fortnite, como funciona, vamos a ver a Ninja jugar con el y veremos algo muy, muy curioso que se puede hacer con este misil teledirigido. Pero antes de empezar chicos, recordad que tenemos un sorteo activo en el canal y para participar lo único que tienes que hacer sería dar like a este video, suscribirte al canal y comentar misil teledirigido por los comentarios. Dicho esto chicos, empezamos con el video. Pues chicos, este es el trailer del misil teledirigido que vimos ayer, en el que pues eso, nos decía gráficamente como iba a ser este misil teledirigido. Es básicamente como un RPG normal pero con diferentes cohetes y que estos cohetes los puedes dirigir tú hacia donde quieras. Ahora sabemos el daño que hace cada misil, que si te toca este misil teledirigido en calidad épica hace 105 de daño y si te toca en calidad legendaria hace 110 de daño. Que la verdad es que no está nada mal para ser algo que tú puedes controlar y dirigir hacia donde sea, pero claro está con un límite de tiempo y ese límite es de 20 segundos. Vale pues chicos, ahora que hemos visto un poquito como funciona este misil teledirigido, vamos a ver a Ninja jugar con él. Vale pues chicos, tenemos a Ninja controlando el misil teledirigido. Lo estrella contra la pared y la verdad es que hace un daño brutal eh, como habéis visto es que ha destruido casi todas las paredes. Lo tira otra vez, se pone la perspectiva del cohete, del misil y lo va a estrellar ahora sí que sí contra el compañero y gana la partida con este misil. La verdad es que está muy chulo cuando lo ha dirigido y como veis chicos ha ganado la partida. Ahora chicos vamos a ver algo muy guapo que se puede hacer con este misil teledirigido, que es subirse encima del mismo cohete que lanzas y después poder ir a cualquier parte que tú quieras. El siguiente clip que estamos viendo es del compañero Myth, que va a intentar justo lo que os estaba diciendo, subirse encima del cohete que estabas controlando. Y ahí está, lo ha conseguido, se ha subido en el misil teledirigido. Llega justo a la pared, construye y creo que le matan chicos, es que le matan justo después de haber conseguido esto chicos y esta es la cara que se le queda. Es increíble chicos, que tú te puedas subir en el mismo misil que lanzas o que sea un amigo tuyo el que se pueda subir y que puedas volar o controlar el misil hacia donde quieras. Vale pues chicos vamos a jugar ahora una partida a ver si somos capaces de conseguir este misil teledirigido, que por cierto nos puede salir en globos o también en cofres. O sea no nos lo podríamos encontrar así suelto por el mapa, simplemente en cofres y en globos únicamente nos pueden salir. Entonces el autobús va directamente a la meta, o sea una dirección bastante rara. A lo mejor chicos podríamos caer en Ciudad Comercio porque es así la ciudad más cercana y es una de las que queda bastante gente. Así que chicos vamos a ir ahí. Y nada, vamos a ver si podemos pillar un buen loot y más que nada poder llegar los primeros, que eso va a estar un poquito más difícil. Entonces yo creo que podríamos ir a alguna casa de estas que me imagino que a esta destruida no creo que venga mucha gente, ¿verdad? Venga, por ahí tenemos un tío, aquí tenemos otro, vale si tenemos un tío por aquí, a ver si le pillamos, no, nos caemos, vale. Por aquí tenemos su fusil, compañero están muertos, vale. Vamos a subir por arriba que teníamos el cofre, teníamos por aquí poción de escudo y teníamos el cofre por aquí arriba, no. Tengo material para subir, tengo que coger esto por aquí y por aquí tenemos el cofre, nos dan C4s. C4s, ¿cómo sería que nos dice el misil ahora mismo nada más empezar la partida, eh? Me volvería un poquito loco. Venga, vamos a tirarnos esto por aquí, vamos a ponernos esto por aquí, nos ordenamos un poquito el inventario y estoy yendo a otro cofre. Darme un momento porque también me viene gente. Tengo un tío por aquí, de fuera, ¿no? Sí. Darme un momento porque... No tengo muchos materiales y el tío este no sé dónde está ahora mismo. Vale, tenemos un tío aquí, vamos a rusearlo. Tiene escopeta, cuidado. Vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí, por la casa. Tenemos otro tío aquí. Perfecto. La escopeta no la pillamos. Un tiro. Un tiro de escopeta era el mismo, ¿no? Sí, era el mismo porque no estoy oyendo más, básicamente. Vale, eh... Espero que tenga balas, o sea... Espero que se hayan caído las balas o algo así porque... Porque me están empezando a disparar. Tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí con la misma skin que yo. Voy a subir por aquí, ¿eh? Voy a subir por aquí detrás, a ver si se le ha consigo liar. Está dentro. Un momentito que me coloco esto. Uf, uf, que buena, chaval. No nos ha conseguido ni disparar. Perfecto. Tenemos por aquí más loot. Tenemos fusil. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí lo vamos a pillar. Las vendas también las vamos a pillar. Granada de impulso creo que también. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más, ¿no? Vale. Estas balas de escopeta que nos vienen guay. Vale. Y me empiezan a disparar, madre mía. Esto... Esto es un no parar, ¿eh? Espero... Espero que le maten a ese que creo que lo han matado. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Eh... Me tienes que dejar curarme, compañero. Si no, no es un duelo limpio. Compañero. Lo tengo aquí al compañero. Vale. Me quiere... Me quiere rusear. Me quiere rusear. Está subiendo por aquí. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Que nos ha matado. Como veis, chicos, o sea... Es morir y encontrarme en la nueva escopeta, chicos. Esta, o sea, no es nueva la escopeta que digamos me la ha quitado. Pero bueno, la habéis podido ver de calidad verde. Ahora lo han puesto también que la podemos conseguir en la calidad azul. Que eso es algo que han metido en esta nueva actualización. Vale. Esto tiene pinta para pisos picados. O sea, como pisos picados os gusta. Os gustan estas partidas en pisos y os entretiene tanto. Vamos a ir a pisos picados, chicos. Os imagináis que caemos y conseguimos en el primer cofre que abramos... La nueva arma del misil teledirigido. O sea, estaría... La verdad que bastante top. Vale, vamos a pillar este revólver. Perfecto, no cae nadie más por aquí. Tenemos un cofre aquí abajo. Vamos a picar por aquí. Venga, a ver qué nos da este cofre. Cuidado. Vale, no... Me habría sustado si no se hubiese dado la nueva arma. Tenemos un tío aquí abajo. Si me dejas colgarme en el inventario, compañero. Perfecto. He caído un tío más por aquí. He caído un tío más por aquí. Pañero, ¿dónde ibas? Tenemos un tío aquí. Tenemos un tío aquí abajo. Madre mía, no sabía ni dónde estaba ahora mismo. Perfecto. Vamos a pillarle esto. Aquí, como veis, está la escopeta gris que os estaba hablando. Esta escopeta, a partir de ahora, nos puede tocar a todos, chicos. Esta escopeta. Perfecto. Vamos a pillar este fusil, las balas... Y vamos a subir por aquí. Creo que teníamos looteado todo por aquí ya. Si teníamos esto por aquí del ladrillo que nos faltaba. Y por aquí arriba... Ya estaría, ¿no? Si estas balas del compañero... Perfecto, lo pillamos. Y bueno, eso de madera... Pues lo podemos dejar un poquito por ahí. Venga, a ver. Había escuchado tiros por aquí. Y tiros por aquí también. Vamos a ver primero por aquí. Me parece esto más pequeño. Estas dos casas. Vale, por aquí parece que ya han estado. Y aquí creo que tenemos un tío, ¿verdad? No, por aquí tampoco tenemos a nadie. Pues nada, vamos a irnos por aquí a ver quién pillamos. Tenemos un viajero oscuro por ahí. ¡No, no, no, no! Flipo. ¿Cómo me ha reventado? Chicos, polvorín, polvoriento. Vamos a ver qué tal se nos da por aquí. Y a ver si pillamos algún arma que esté en el techo o algo así. O caemos los primeros. Tenemos gente por detrás. Y no veo ningún arma. O sea, si hubiese algún arma debería... Mira, por ahí hay una escopeta. Pero bueno, no la hemos pillado ya. Vale, tenemos francotirador que ahora mismo para defendernos nos va a venir un poquito mal. Y tenemos M4 por aquí que no la pillamos. Píllala, por favor. Venga. Perfecto. Tenemos más gente por aquí, ¿verdad? No estoy escuchando a nadie ahora mismo. Escudo por aquí. Vale, cofre. Vamos a ver qué nos da. Nos da... Nos da la pistola esta. Y vamos a tomarnos este escudo. Porque la verdad es que tenemos que... Necesitamos esos 50 de vida. Vale. 50 de escudo. Madre mía, no sé ni lo que digo ya. Perfecto. Tenemos balas de franco. Y aquí no ha caído nadie. O sea, me parece muy extraño porque aquí suele caer bastante gente. ¿Por aquí qué teníamos? Teníamos balas. Teníamos escopeta por aquí. Y teníamos cofre. Vale, ballesta. Y no nos toca... No nos toca la nueva arma, ¿eh? No estamos teniendo tanta suerte como yo pensaba al principio. Se estaban dando de tiros justamente al lado. Así que... Vamos a ver... Vamos a ver qué están haciendo. Vale. Creo que eso es en la montaña, creo. Necesitamos un poquito de materiales, chicos. Vamos a picar por aquí. Esto por aquí. Y es en la montaña, sí. Es en la montaña, pero... Ahí lo veis. Ni de broma me da para subir a mí. No. No creo que me dé el tío este, ¿eh? Voy a pasar un poquito de él. Porque como no tengo tantos bloques como yo quisiera para subirle. Vamos a pasar un poquito. Y vamos a ver qué nos da ese cofre. Porque nosotros lo que queremos es conseguir el misil teledirigido. Venga, vamos a ver qué nos da. Perfecto. Nuestro botiquín. Vale. Vamos a llevarlo por aquí. Venga. Y por aquí abajo, ¿qué teníamos? Nada. Ni siquiera bloques. Bueno, pues nada. Piquemos esto por aquí. Y nos podríamos ir para las fábricas. Que suele haber también bastante gente. El círculo nos cierra dentro. Nos cierra básicamente... Entre polvorín y polvo tomate estaría el medio del círculo. Entonces, por aquí debería de haber, gente. Tenemos algo verde por ahí. Y hay un cofre ahí arriba. Hay un cofre que creo... Eso está pillado, ¿no? Sí, ese cofre está pillado. Y a ver en este. Balas por aquí. Perfecto. Venga, vamos a pillar las balas. Subimos por aquí. Venga, por aquí que tenemos esto. Lo picamos. ¿Me hago daño? No, menos mal. Vale, y por aquí no tenemos nada más, ¿no? Esto está todo looteado. Ciudad de comercio es... Es una ciudad bastante grande. Tiene que haber gente, mínimo. Mínimo un tío tiene que haber por ahí. No sé cómo irá este tío de bien. Pero vamos. ¿Me ha visto? Seguro. Y encima es nivel 100. Del pase batalla. Uf, cómo ha dado. Tiene escopeta, ¿eh? No, tío. No, no. Me la ha hecho muy bien. Bueno, pues chicos. Espero que hayáis visto realmente cómo funciona este misil teledirigido. Y qué mejor de la mano que de mid o de ninja. O sea, que son jugadores buenísimos. Que yo eso no lo consigo ni en la vida. Y lo que está clarísimo, chicos, es que seguiremos intentando conseguir este misil teledirigido. Me despido. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.